Feliz día a todas las madres del mundo, pero sobre todo a la mía, a mi mamá, que me cuida y me protege, que me anima mucho, te quiero mucho, mis seguidoras del alma. Y Dios dijo, hagas en lo más hermoso y tierno, y así es, como cheque yo a este mundo. ¡Ay, Dios! Como ahora tenemos que orar agua, ya le dije a mi hermano que yo me ofrezco para sacrificarme por la familia. Yo sé que es duro, yo sé que es muy difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Este año no me baño. Amá, estoy aburrido, amá. Yo sé, mi hijita, amá. Si tienes perro, espera, escucha esta canción entera. Te pasa igual que a mí, no es un perro, es un cojín. Yo pensaba cuando la adopté, que mi casa iba a proteger, que en las mañanas me iba a despertar, para sacarla a pasear. Pero no, 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 me tocó el perro dormir, lo, 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 lo. Y aunque tú la quieras despertar, no sirve de nada, es un mueble más. La vida es corta. Ríete, sonríete, mientras tengas dientes. ¡Ay, Dios! Me estoy volviendo bien mentiroso y sin sentimientos. Yo creo que me estoy convirtiendo en un humano. Yo no sé si los humanos se hacen los dormidos, o qué, o les da pese a sacarnos a veces, entonces, yo me la hago ahí al ladito. A ver, pues, si se da cuenta, pues, que estoy ahí y me la hago encima. ¿Quién eres el perro más hermoso de la vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién lo quiere como yo? Eres demasiado hermoso, te voy a comer a besos, sí. Hola, mis seguidores del alma, ¿cómo están? Bueno, para los que no saben, ya me llegó el diagnóstico de mis pruebas. Y, desgraciadamente, di positivo en PCR. Si no saben lo que significa, es pobre con gusto de rico. Y me dijeron que tengo que dejar de comer pollito tan caro, porque cuesta mucho dinero. ¡Ay, Dios! Hay gente que madruga para cambiar el mundo. Yo me levanto más tarde para notar los cambios.